Que alguna mirada de reojo te deben hacer. La verdad que si bien estoy dirigiendo en primera hace poco, en lo que es el ámbito del fútbol estoy muy chico, casi de los 16 años. Entonces como que ya me fui acostumbrando, trabajé con muchas personas que me fueron acompañando también. Y la verdad si me miran o no, yo hago vista gorda y no me afecta. Hay algo en particular, sobre todo porque te sigo en las redes, que sos una persona muy dedicada a esto. Ya estás recibido como entrenador, ves fútbol todo el día, claramente el fútbol es tu vida, y le pones muchas ganas. Digo, esto sirve también como un refresco para la Liga Jujenia. ¿Te lo dijeron o no? Sí, sobre todo una persona, me lo dijo más parte de mi familia y la gente del club, por ahí Nico Guzmán, que ahora volvió a Sapla, me lo dijo el primer día que asumí, que le hacía falta a la Liga por ahí el recambio y también comparto con compañeros de la carrera de técnico que hacía falta por ahí ese cambio, no solo generacional de técnico, sino también de jugadores. Y en base a lo que apostamos en el club, cambiar desde las bases y darle más juventud a esta Liga. Hay dos mensajes que tienen que ver con el fútbol. El primero es el doctor Álvaro Centeno, presidente de los Perales, que mándenle un saludo porque es el jefe, que está escuchando ya. Y el flaco de los Ríos, gran entrenador, grandísimo entrenador de la Liga Jujenia, que dice saludos al Mati, gran proyección. Ahora sí. Mati, ¿cómo pasó tu vida de vos jugabas también? Sí. A ser técnico, ¿qué cambió en vos? Y fue un cambio que lo terminé de tomar cuando llegué a los Perales, porque yo hasta el 2021 jugaba en la viña todavía, trabajaba y dirigía. Y cuando me ofrecen a mí dirigir reserva, ya no podía. De poder dirigir, podía. Pero yo decidí dejar de jugar para dedicarme más de lleno y obviamente apuntando a llegar a primera. Y en los Perales tenés un plantel muy mezclado. Hay muchos chicos. Y algunos, ¿qué otra experiencia? ¿Cómo se llevan eso? Y la verdad que esa experiencia que quedó son los que a nosotros nos guían, nos apuntan a los más chicos. Hay chicos que debutaron con 16 años, 15 años, cuando estábamos con el pájaro ya por el 2022. Y hoy son los, no los referentes, pero sí la base importante del equipo. Obviamente acompañado de los pollitos, de la garza que estaba, Juan y Richard, que son los más grandes por ahí. ¿Lo nombras al pájaro, al cabezón Juárez, que es alguien a quien apreciamos mucho? ¿Cuánto aprendiste? ¿De quién aprendiste en este camino? ¿Y qué proyección tenés vos? ¿O hacia dónde vas? ¿Qué soñás con esto del fútbol? Primero, yo creo que una de las dos personas que más me motivaron en esto, por ahí indirectamente y nunca me olvido, para mí uno es el Gallo Ortega, que fue mi primer técnico en Nieva. Yo no hice divisiones formativas, solamente hice inferiores. Y el Gallo fue uno de mis primeros profes y de haber sido uno de los primeros que me dio lugar para empezar a dirigir. Yo con 16 años, estando en el último año de sexta, ya dirigía o ayudaba ahí en novena. Y después, Marcelo Juárez, que es el primo del pájaro, que fue mi profe en el colegio. Creo que él fue el, y no creo, estoy seguro, que él fue el primero que yo lo miré dirigiendo un partido. Fue mi profe de la Copa Coca-Cola. Claro. Y me dijo, Mati, mirá, va a pasar esto, esto y esto. Y yo dije, ah, yo quiero hacer esto. Quiero... Ahí quiero ir, porque decís, yo quiero hacer esto. ¿Fue lo único que se te ocurrió que dijiste, yo quiero hacer esto? ¿O en algún momento tuviste la duda de qué hago? ¿Me inclino para el fútbol, voy para otro lado? ¿O siempre estuviste seguro de que ese era tu camino? Y yo a los, esto te digo, a los 16 años, entrando ya cuarto, quinto, pensando qué estudiar. Por ahí, en la idea en general, estaba siempre el deporte, el premio deportivo. Y después, cuando llegué a quinto, conté vocacional y todo ese tema, me sale psicología. Y estaba la posibilidad de irme a Tucumán. Ok. Y cuando hago la carrera y mi psicopedagoga me dice, Mati, ¿tá la carrera acá en Jujuy? Que en ese momento es la UCS. Y me puse a pensar, dije, si yo me voy a Tucumán, capaz que esto que... No era hobby, pero ya a mí me gustaba mucho. Se me iba, o sea, no iba a dirigir en Tucumán, o iba a tener que buscar de nuevo desde cero. Y ahí empecé acá con psicología, pero siempre relacionado al deporte. O sea, el fútbol siempre en alrededor, pero bueno, también tuve un paso por psicología. Otro DT. Mirá lo que está generando, Mati. Es toda gente del fútbol. Hermoso. El profe Quique Cruz, que dice, abrazo inmenso para el Mati, grandísimo compañero y persona. Saludos a todos y un saludo grande para él, porque es de los mejores formadores que yo conozco. Yo también debo decir que así, siguiendo la campaña, veo que sos pasional y anguloso quizás, por ser educado, con la manera de reclamarle a los árbitros. ¿Puede ser o no? Pará, pará, pará. ¿Qué sería anguloso? Necesito que me lo definan. Hace gestos, señas. Intenso. Intenso, claro. Ahí está. Gracias, Mati, por darme ese sinónimo. No hay ningún árbitro que te diga, Mati, pará. Es chico, no te pongas así. Más de uno me lo dijo, pero bueno, por ahí la intensidad con los reclamos también es lo que uno intenta transmitir a los chicos dentro de la cancha. Si ellos te ven de afuera desanimado, muy tranquilo, a veces ellos se contagian, pero siempre con respeto. ¡Gracias!